Gran Hermano 2022, Marcos, furioso con Julieta descuidará uno de los perritos. Marcos Ginocchio estalló indignado al ver una actitud de Julieta Poggio con uno de los perritos que recientemente ingresaron a la casa de Gran Hermano 2022. El salteño estaba en el jardín conversando con la Tora y Nacho. En un momento, observa que Disney agarra a Carmelo, el machito, y deja a Del Mora, la hembra, en el canasto que está en la cocina. En ese instante, Marcos se para y le grita, comillas ¿Cómo le haces eso a Mora? ¿Por qué te llevas uno solo? Me llevo a él porque está triste, se justificó Julieta, matándosela de la risa. No, te lo llevas a los dos o no te llevas a ninguno. ¿Cómo lo vas a dejar solito? Reiteró el salteño. Comillas está dormida, respondió Disney. No, ya se levantó, le explicó el joven. Bueno, ahora la vengo a buscar, se comprometió Julie. Tras su paso por Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago comenzó a recorrer los principales programas de espectáculos para hablar de su experiencia en el reality de Telefe. Este miércoles, el Hombre de Tigre estuvo en Cortá por Lozano y, para su sorpresa, se reencontró con Georgina Barbarosa, que está reemplazando a Verónica Lozano en la conducción, con quien él dijo haber tenido un vínculo especial. Apenas lo recibió, la actriz le hizo un pedido especial al ex GH. Aclara un poquitito. Punto. Yo te conozco muy bien porque fuiste alumno mío, afirmó la figura de Telefe. Ella me conoce muy bien. Nunca dije que yo había tenido algo con vos vos y algo conmigo. Bromeo Alfa. Comillas callate, exclamó Georgina. La verdad es que hicimos clases de teatro mucho tiempo. Armamos un grupo que fue maravilloso, concluyó el ex participante del reality de más audiencia de la televisión.